Mira, escucha esta voz Que era la que Ah, ah, ah Ah, ah Shaggy me voy a irse y quiere matar Puto, yo estoy en la droga y no puedo hablar Cuando ven en la droga y no me tengo que calmar Y pa' que vayan a mentir y no me quieran mal Me pego, saque la plaza Que ya no se que me pasa Quiero volver a hacer si es que no vas a estar Tan amplio, no hay fada, no me van a matar ¿No crees que me importa si yo elegí esta guapa? Ayuda de chico, pero a uno me la quito Me va a correr a Alemania, donde siempre toma el virus Pa' que no se le quito Te tengo hecho delito Te tengo hecho delito Ando con la Ferragamo Mis amigos todos son insonos Yo se que siempre te fallo Pero no sueltes mi mano Yo se que siempre te fallo Y que no crees en mi mano No sueltes mi mano, no, no sueltes mi mano No es lo que dicen no No se ve cuándo somos Me sacan ese amor Pero lo entiendo por favor Shari me odia y se quiere matar Puto yo estoy en la droga y no puedo parar Cuando hay niña cocaína me tengo que calmar Y pa' que vayan a mentir que no me quieran mal Me pego, sé que en la plaza Ya no sé qué me pasa Quiero volver a casa y decir que no vas a estar Tanto crudo y fada no me van a matar Tú crees que me importa si yo elegí esta guapa? 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 ¡Gracias!